Quiero que me aclaren esos oficiales como líder pesquero, como asociación, que me digan con quién están, para ser respetada la ley o están con los depredadores, para que se vea lejos lo que está sucediendo. Esos fueron los cuestionamientos de Virgilio Pérez Chan, presidente de la Asociación de Pescadores en Defensa del Mar. Acusó al personal de la Comisión Nacional de Pesca, la CONAPESCA, de hacer caso omiso de la presencia de buzos en alta mar, pese a que estos depredan pulpo frente a sus narices. ¿Qué pasa con las lanchas que van a bucear? ¿Qué pasa con las lanchas que sin jimbas a sus narices de ellos pasan con 15 personas? Como me dijo un compañero hace rato, que le comentó, ¿por qué no ven esos buzos? Y contestaron, no estoy sobre los buzos, estoy sobre ustedes. Entonces, díganme, entonces, ¿qué va a pasar con los compañeros que están en orden, trabajando como debe ser? Entonces, ahí se ve a leguas, a kilómetros, la corrupción que tienen sobre ellos, protegiendo los buzos. Pérez Chan, preciso que no hay que ir tan lejos para comprobar que hay pescadores que no cumplen con la normativa, como es el caso de una bodega ubicada en Lerma, donde hay cerca de 50 embarcaciones de Ciba Playa y Villa Madero. Ahí está aquí, por Lerma, donde el hombre, en la bodega del tal Bala, hay como 50 embarcaciones de Ciba Playa y Villa Madero, de Fernando Ubicap, y no le hacen nada a ese señor, que se pongan a trabajar y que hagan respetar las leyes. Con imágenes de Manuel Luc, Elsie Martínez, Tene Mar Noticias. ¡Gracias!